Porque aquí vamos Tengo dos minutos de delay Así que no se desesperen por favor ¿Verdad es que la sociedad no acepta? ¿Y este qué canal es? De Reddit Preguntas Ah ok, Reddit Preguntas ¿Verdad es que la sociedad no acepta? Gente de Reddit ¿Verdad es que no acepta la sociedad? Que la gente te quiera por lo que te puede quitar ¿No? ¿Por qué te les importa realmente? Supongo ¿Tú ves de una vez algo? No todos los bebés son guapos Cuando ves a un bebé y dices Está bonito Pero en realidad piensas Está bien culero Si preguntas a cualquiera Te va a decir que prefiere que le hables con la verdad Eh, miren Yo sé que sí Yo sí prefiero que me digan la verdad Pero no recuerdo eso en esto Mucha gente no le gusta la verdad Así que Es complicado realmente Muy complicado Que le digas directamente lo que realmente piensas Ah, carrito rojo ¿Qué haces por aquí? Es mentira Bienvenido al grupo Se van a emputar contigo Aunque tengas el mayor tacto posible Así solo des una opinión sincera O hagas una bien intencionada crítica No importa lo pequeño que sea el asunto a tratar Esto me ha pasado terriblemente Tampoco se puede tratar O sea Es un desastre Porque tú le Tú les explicas tal cosa De forma Eh Educada Coherente Y Uff Suele pasar mucho Muchísimo Dar algo importante con alguien Porque de pronto se trata de la otra persona Y no del tema en cuestión Y se ponen a la defensiva Es más difícil conseguir un buen socio o socia En quien confiar Que conseguir pareja Totalmente Tenía una amiga que le decía las cosas Como son de cualquier tema Y se ponía triste o se enojaba Al final siempre que veía que se ponía así Le decía Pues no que te gusta que te hablen con la verdad O prefieres que te diga mentiras Para que estés bien contigo misma Por eso y otras cosas Ya no somos amigos La verdad duele y no es para todos A mí me gusta decir las cosas como deben de ser Pero las personas no lo toleran Y cuando me dicen la verdad Intento enfrentarlo lo más calmada posible Porque he asimilado miles de escenarios en mi cabeza Para dar una respuesta pacífica Creo que Oye, es cierto Soy el único que A veces suele imaginarse cosas en la cabeza Como situaciones que no pasan No sé, no sé Soy el único que le pasa eso O hay alguien más aquí Este, hay alguien más aquí, ¿no? Ah, bueno Le llama ansiedad El 95% de problemas que se te pueden presentar en la vida Se pueden solucionar teniendo dinero Sí, muy real Que el dinero del narcotráfico El que me diga que Que el dinero no compra la felicidad Está mintiendo Porque es verdad El dinero no compra la felicidad Pero El dinero sí te puede dejar A la vuelta de la esquina de La felicidad Que es algo que nunca van a querer admitir esta gente Pero bueno Son cosas que Uff Que habría que buscar Esperen un segundito Y bueno El dinero no compra la felicidad Sostiene o hace mover gran parte de la economía Sí, es muy cierto Muy cierto Pero nunca lo van a admitir En mi ciudad natal hay cierta fama de que hay muchos narcos Y no sé decirte hasta qué punto es cierto o no Aunque sí es verdad que conozco a más de uno que aspira a traficar Obviamente por el dinero que se gana Para la universidad me fui a vivir a otra provincia en la que no hay tanto narcotráfico Para mi sorpresa nunca he visto tanta cantidad de gente durmiendo en las calles Uff Ahí entendí que Por mucha mala fama que el narcotráfico tenga A la hora de la verdad también supone menos gente sin tener para comer Que tengas más problemas no te hace más atractivo Yo sé, esta es la morra básica astétila que piensa eso Porque no creo que otra persona lo piense O ustedes creen La gente normalmente romantiza el hecho de sufrir que sufrir es algo divertido ¿Se podría decir? No sé cómo explicar Cambiar los personajes de una serie o película solo por integrar otras razas es una mía Para las personas que crecimos viendo a X personajes con ciertas características No hate please Muchos de los movimientos sociales populares piden respeto e inclusión Pero solo quieren que su balanza esté inclinada de su lado Si piensas diferente a ellos, uff, eres lo peor Pero no les importa que ellos tampoco están respetando las otras opiniones Pues es verdad Todos, sin distinción de género, se fijan en el físico Cada persona tiene sus dos distintos Y así como hay chicos que buscan algunas, hay otros chicos que no En las mujeres sucede lo mismo Como les gustan atléticos TMB le gustan cuerpos robustos y no ejercitados Depende mucho de la edad Mientras mayor edad, más va cobrando peso el nivel económico Bueno, el nivel económico ya te lo piensas hasta ahorita No joda, porque es terrible Sí, pero yo no consigo divertirme No es una bendición Estoy harta de que cuando digo que no quiero tener hijos Sale gente de la alcantarilla a decir No sabes de lo que hablas Es lo mejor que te puede pasar Eso depende de lo que tengo que dar Muchos de ellos con trabajo y pueden darles Bueno, esto de tener hijos Esto dependería de la persona Porque yo en la universidad donde yo estuve antes Sí había una chica Mira, bueno, obviamente como persona era horrible Horrible Ahora, básicamente era fenomenal No sé si puedo dar más detalles o no Pero, por ejemplo, la tipa no sé de qué trabajaba su familia Pero, por ejemplo, piénsalo En Venezuela En 2018 Todavía en la parte dura de la crisis La familia le daba a ella 3 mil dólares mensuales Para que ella gastara en lo que ella quisiera Así que imagínense De qué tendría que vivir la familia, ¿no? Así que piénsenlo bien Y no, la tipa El sueño de la tipa era Tener cuatro hijos y heredar la fábrica Que no me pregunten de qué es la fábrica Porque no sé de qué era Pero, bueno Este El gato orínico El gato orínico Muy cierto Esa es la verdad de todo el panfleto político de la igualdad Cierto Que ese es el verdadero problema O sea Lo hacen para quedar bien No porque quieran meter Meten la inclusión Porque lo hacen para quedar bien Para aprovecharse el movimiento Pero eso ya lo han embarrado tanto Que no vale la pena hacerlo Mejor háganse películas y series de verdad Punto Es un estilo de vida mínimamente decente Por más que nos esforcemos No vamos a frenar el calentamiento global Ni con la corrupción Ni con la delincuencia Este Lo del cambio global, bueno El problema es muy simple El cambio global ya no lo podemos cambiar Lo que podemos evitar es que sea peor Eso sí Lo de la corrupción lo podemos bajar a mínimo Y lo de la delincuencia Lo podemos poner a bajar muchísimo Pero no se pueden eliminar Son cosas que vaya a suceder Quieramos o no Hasta aquí el video Espero que lo hayan disfrutado Ah, están Es corto Menos de 5 minutos Aunque yo dure más Pero bueno Eh Bueno, con tener hijos No es como tener unas cotas Mucho más heavy Vamos a estar claros Pero sí Sí es complicado No cualquiera puede En cambio Por ejemplo La tipa que yo te dije Mira, honestamente Ella tenía el tiempo Y tenía el dinero Para tener hijos Y cuidarlos Pero como era ella Yo no sé si ella sería La mejor persona Para tener hijos Porque es como Yo voy a dar una pista Y ella le rompió un brazo A otra chica Solo porque Discutieron por una ropa Así que imagínate Y también tal hecho De que Bueno, sí Era bonita Era como Como los fanadores De X maniaca Pero con Cuántos que Un metro noventa Medía Pero en fin Ella tenía Muchos de bolivia Porque la familia No trabajaba Solo estudiaba La familia Le daba Tres mil dólares A mensuales Para que lo usara En lo que ella quisiera Para que no trabajara Así que imagínate Pero la única meta De vida de ella Era heredar la fábrica Que no sé de qué era Y tener cuatro hijos Más nada Y bueno Creo que ella Sí lo podía hacer Tranquilamente Pero por como era No sé si sea buena idea Que una persona Sí tenga hijos Porque es capaz No sé de que Le rompes un jarrón En la cabeza Solo porque el tipo Escribió un mal No supo Datar de multiplicar Bueno Siguiente video ¡Gracias por ver el video!